Transformat, alta calidad en posformados. Transformat es la empresa líder en diseño del mercado español de posformados. Desde su creación, nuestro objetivo siempre ha sido el de ofrecer la máxima calidad en nuestros productos, mejorando constantemente nuestros sistemas de fabricación. Otro objetivo prioritario ha sido el respeto hacia el medio ambiente. Gracias a las inversiones realizadas, Transformat es hoy una empresa declarada no contaminante que ha conseguido una plena integración con su entorno natural. La flexibilidad productiva de nuestra planta de fabricación nos permite la posibilidad de ofrecer a nuestros clientes una extensa gama de colores, diseños, medidas y texturas. Nuestro producto principal es el posformado. Como complementos en posforming, Transformat ofrece toda una serie de accesorios. cornisas, regletas, zócalos y puertas que siempre se ajustan en diseño, color y textura a los posformados seleccionados por el cliente. Llegar a conseguir toda esta gama de productos y su alta calidad hubiera sido imposible sin el trabajo y colaboración de todas las personas que conforman el equipo humano de Transformat. Capacitados profesionales que día tras día se esfuerzan desde sus diferentes áreas para que usted, el cliente, quede totalmente satisfecho. El departamento de gestión es el núcleo organizativo de todas las actividades de la empresa. Aquí se controla desde el número de entradas de material hasta el estado del producto de una exportación a Extremo Oriente. El funcional esquema interno y la informatización nos permiten conocer en todo momento el valor preciso de numerosos parámetros como el nivel de stock, el estado de la fabricación o el número de pedidos en curso. Gracias a toda esta información podemos tomar decisiones y aplicar las medidas correctoras necesarias en el instante adecuado. En el departamento técnico se trabaja constantemente en mejorar nuestros productos y métodos de fabricación. De aquí surgen las ideas que aumentan la calidad y variedad de productos y perfeccionan el proceso logístico y de fabricación. La mayor parte de este proceso transcurre en nuestra planta productora de más de 10.500 metros cuadrados. Pero la cadena logística empieza antes. Cuando la materia prima se descarga culmina una larga y cuidadosa selección de proveedores. Solo aquellos fabricantes que cumplen unas exigentes cotas de calidad suministran sus productos a transformar. Una vez comprobado el envío la carga se almacena y organiza siguiendo una rigurosa planificación. Desde el almacén la materia prima se traslada a los diferentes procesos de producción según su destino final. Una gran perfiladora se encarga de hacer la curvatura del tablero aglomerado. Gracias a su flexible diseño realizado por los ingenieros de Transformat la máquina es capaz de ajustarse a los radios que necesita cada pieza posformada. El resultado de la operación son unos perfiles con la forma precisa y perfectamente pulidos. La línea robot totalmente informatizada da la forma definitiva al producto. A partir de los datos introducidos en el ordenador la línea se provee del aglomerado y laminado necesarios. De manera automática el ordenador coloca milimétricamente un material sobre el otro. La prensa se encarga de fijarlos. El proceso continúa. También a través de maquinaria dirigida informáticamente se moldean los perfiles del laminado adaptándolos a la curvatura específica de cada aglomerado. Finalmente un experto controla y verifica la calidad de cada uno de los posformados que salen de la línea. Otra de las innovaciones del sistema productivo es el proceso Men System. Un proceso que ha inventado creado y diseñado Transformat. El Men System supone un avance tecnológico importante en la fabricación y calidad final del posforming que sólo nuestra empresa puede ofrecer. Transformat también fabrica los productos complementarios. En este proceso se cubren las cornisas y otros accesorios con el mismo laminado que se desea para el posformado. también aquí el control de calidad se realiza en cada una de las piezas. Para evitar que todo este proceso productivo dañe el medio ambiente Transformat ha instalado unos filtros especiales de aire que impiden la expulsión de polvo fuera de la fábrica. Transformat también ha construido unas depuradoras que eliminan todos los residuos del agua utilizada. Para garantizar la protección de nuestros productos se embalan todas las piezas que salen de las diferentes líneas de producción. De aquí se pasa al área de expedición. Nuestro gran volumen de producción y la multitud de destinos a los que llegar nos obligan a organizar informáticamente el producto acabado en base a los pedidos en curso. El último paso antes de la expedición es el retractilado. Este proceso asegura la integridad de la carga durante el transporte. Por el muelle de exportación pasan el 36% de los productos que salen de fábrica. Los destinos básicos son Europa, Oriente Medio y Estados Unidos. El resto de la producción se distribuye por toda la geografía española. y Estados Unidos. Para facilitar la adquisición de nuestros productos a medianos y pequeños clientes Transformat posee una red de clientes almacenistas ubicados en las principales ciudades españolas. En cada uno de los almacenes con un trato directo y personalizado informamos y comercializamos al por menor toda nuestra gama de productos. Aquí el cliente puede ver expuesto el resultado final de nuestros posformados. Sus aplicaciones son múltiples. Muebles de cocina, encimeras, armarios, zócalos, baños y todo tipo de muebles de oficina. Así es y funciona Transformat. Una empresa que trabaja para satisfacer sus necesidades. Una empresa que tiene en la calidad de sus productos su aval más firme. que tiene un paso Gracias por ver el video.